Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que tenemos es un poniendo a prueba de esta pestañina. Si la recuerdan y vieron el video pasado, pues es del video pasado, en donde me maquillo con menos de 50 mil pesos. Es la Sammy Tridimensional a prueba de agua. Recuerden, a prueba de agua, tiene pestañas de burro, es necesario que se dan a prueba de agua. Para ver el cepillito, la aplicación, todo lo que pienso, todo lo que pasa durante el día, las cosas que voy a hacer. Sigan viendo y para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Vamos a ver lo que promete esta pestañina. Ahorita en la página en la que la estoy viendo, cobran 16 mil pesos, cuando a mí me costó 7 mil pesos. 7 mil pesos equivale ahorita como a un dólar. Y lo que promete en la página es que separa y define las pestañas, dándoles un efecto de más volumen y una apariencia más definida, sin grumos, gracias a su cepillo, con finas cerdas de nylon. Ya, vamos a ver cómo es la aplicación y cómo me va durante el resto del día. Entonces, como pueden ver, ya me enricé estas pestañas. El otro lado sigo con el fin pestañas de burro, pero pues es para poder comparar bien los dos ojos. Si quieren saber cómo me rizo las pestañas y todo lo que hago antes de aplicar mi pestañina, vayan a ver este video, porque ahí explico muy bien todo para poder tener así las pestañas. Vamos a empezar con las características generales de esta pestañina. La estoy cojiendo a ver. Es la Sammy Tridimensional a prueba de agua. Dice máscara 3D pestañas. Lo más importante aquí es que sea a prueba de agua, porque eso nos indica que no nos va a bajar las pestañas. Cuando la abrimos, podemos ver que es un cepillito bastante normal, no es muy ancho, entonces no corremos tanto riesgo de mancharnos el párpado. Y como les dije en el video en donde la probé por primera vez, se parece bastante, bastante al de B2. Entonces voy a enrizarme un poco más las pestañas, por si alguna se me pasó. Y ya con mis pestañitas así, vamos a empezar la aplicación. Recordarán, o si no han visto ese video, les cuento que la pestañina no me daba mucho efecto. Sentía que, pues las ponía negras un poquitico, pero no le daba ni mucho volumen, ni mucho largo. Entonces, esto es lo que queremos ver hoy. No sé si es porque esa vez estaba nueva, entonces estaba muy líquida. Ya me manché todo el pincho cico, pero no importa. Es que siento que se siguen viendo como mis pestañas, solo que ahora negras. Así se vería la comparación solamente con una capa. Un lado, pues, con las pestañas rizadas y el otro lado sin las pestañas rizadas. Pero lo que ahora voy a hacer es arizarme estas pestañas para que comparen, que no se ve tan diferente. Y ahí ya pueden comparar un lado con la pestañina y un lado sin la pestañina. Entonces, pues es lo que les estoy diciendo. Las pone más negras, pero no da ni mucho más volumen, ni mucho más largo. Vamos a aplicar una segunda capa. Y para finalizar, pintamos las puntas hacia afuera. Estas puntas hacia el otro extremo y estas hacia la mitad. Lo que nos va a hacer ver el ojo más grande. Ignorando, pues, las manchas que tengo. Así, pues, se vería un ojo con la pestañina, otro ojo sin la pestañina. Ahí pueden ver, mirando hacia arriba con mis super bolsas. Y si arriba se ve muy poco, abajo mucho menos. Me voy a aplicar una segunda capa abajo, las otras pestañas, o sea, el otro ojo. Y ya hablamos bien de la pestañina. Pues, la pestañina no promete mucho. Dice que va a separar y definir las pestañas, dándoles un efecto de más volumen. Y aparece en afinidad sin grumos, gracias a su cepillo con finas cerdas. Podemos decir que es verdad. No da, literalmente, nada de grumos. Y esto es muy bueno si uno quiere y está buscando una apariencia muy natural. ¿Por qué lo digo? Porque en ese video yo les dije que para niñas que estudian en el colegio, les va a dar como ese toque, como de un poquito más arregladas. Pero no se les va a dar la pestañina porque no da nada de grumos. Me parece que el nombre es un poco exagerado de máscara 3D pestañas. O sea, yo tenía las expectativas de como pestañas postizas, pues porque el nombre. Pero pues no. No es una pestañina a la cual yo diría quiero unas pestañas hermosas. Entonces voy por esa pestañina porque no es así. Si me gusta o no me gusta, depende mucho del tipo de persona y las necesidades de la persona. Entonces por ese lado de la apariencia no es tan importante que a mí me guste o no me guste. Lo que queremos poner a prueba es la duración. Hoy voy a viajar a un clima caliente y también me voy a meter a la piscina y voy a estar sudando. O sea, muchas cosas, la humedad, etc. Entonces eso va a poner súper a poner a prueba esta pestañina. Y ya en la noche pues vamos a dar las opiniones finales. Entonces quédense conmigo durante el día y pues vamos a seguir. Bueno, ya llegué a donde me voy a quedar y son las 10 de la mañana. Entonces ya han pasado 5 horas desde la aplicación. Ahorita les dejé un clip de cómo se ve la pestañina. O sea, cómo se veía la pestañina. Y ahorita me estaba viendo en el espejo y se me corrió. Creo que ahí no se me va a alcanzar a notar. Pero en las arruguitas de aquí de los ojos. Voy a ver si haciendo zoom se nota más. En estas arruguitas de los ojos se derritió y se corrió la pestañina. Entonces, pues bueno, así está el clima y ni siquiera está haciendo mucho calor. Sino que está nublado y pues ni siquiera hay sol. Entonces, igual ahorita voy a ir a la piscina y vamos a ver qué tal funciona con eso. Recién salí de la piscina. Son las 12. O sea, estuve como dos horas. Y creí que había sucedido como mucho tiempo después de haberme metido a la piscina. Pero le pregunté a mi hermana y me dijo que no. Que apenas me metí a la piscina esto se corrió. Y pues ya otra vez tengo pestañas de burro. Y me queda súper, súper poquita pestañina. O sea, las puntas ya no tienen pestañina. Sino como en la raíz. Para que me crean ahí tengo el vestido de baño. Y pues voy a aprovechar. Entonces me voy a bañar. Y ya me desmaquillo de una vez. Hoy vamos a tener que acabar el video temprano. A prueba de agua. No eres chiquita. No la recomiendo para nada para tierra caliente. No les va a funcionar. Les juro que no les va a funcionar y se les va a correr. No baja las pestañas. Entonces puede ser que sí sea aprobada para el pestañas de burro. Pero no dura mucho tiempo. Digamos, para mi gusto, no. La se la voy a regalar a una prima. Y pues porque sé que no la voy a usar. No es que no solamente no dure en este tipo de climas que son húmedos. Sino que en Bogotá, que es frío. Bueno, la mayoría, bueno. Los que conocen Bogotá saben cómo es el clima. Allá también se me corrió. El día que hice el video de me maquillo con 50 mil pesos. Como a las 4 horas mi hermana me vio y me dijo como, parece ser un mapache. Y tenía aquí todo corrido. El precio pues a mí me salió muy económica. Pero igualmente hay otras pestañinas muy económicas que valen la pena. Como la de Oriflame. Esa pestañina me parece muy, 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 muy buena. Y es muy económica. Cuesta alrededor de un dólar con 50. Esa pestañina yo la recomiendo muchísimo más. Les aseguro que dura mucho más. Y la apariencia de las pestañas es muy bonita. Si te gustó no olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo muchísimas redes. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, una cosa de fotos, TikTok. Bueno, mil cosas. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!